Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Bueno amigos, tenemos un nuevo video aquí en el canal Y si, hoy vamos a jugar un jueguito muy... No de rata, de niño, de niño Está muy entretenido, lo poquito que lo jugué Me encantó, está entretenido, tiene cosas chidas Así es, vamos a jugar lo que se llama Rush, una aventura del Disney Pixar A verdad, a mí en lo personal me gustan las películas de Disney Pixar Otras que están buenas, como Toy Story La infancia, compa, ya de que ahorita quiero ver la 4 y ya estoy todo ruco Bueno, vamos a verlo en el cine Pero no no vamos a hablar del cine, sino a jugar aquí en Somos Cicahuates Bueno amigos, como ven, este tiene que ser aquí un avatar Como ven, este es wingüicho No me parezco tanto creo, pero es lo más que me pude acercar hacia mí Aquí hay niños con los que podemos jugar, oh mira ¿Te puedo pegar a esta niña o no? No, no le puedo pegar Bueno, aquí no es como GTA Ok, ok, ya entendí Tenemos que llevar al señor Espinas Ok, ok, es mi misión, llevar al señor Espinas Señor Espinas, ok, ¿qué hay que hacer acá? ¿Quiero un triciclo? ¿Puedo seguir al triciclo o no? ¿Triciclo? ¿Vamos a la pelota? Dale balonazo A ver, ¿cuándo está? Mucho balonazo, ahí te va Ok Batería, batería, batería Aquí hay una batería No, balón no Tienes el pinche Woody ¿Cómo se llama? Woody o Woody? Woody Woody, ahí está Batería, ahí está Señor Espinas, ayúdame Venga, ahí está la primera batería, papá La primera batería Venga vaquero, venga vaquero Siento una Deberíamos hacer esto con más frecuencia Así es Siento una serpiente en mi orto Eso, vamos, vamos, vamos a velocidad Señor Espinas Corre señor Espinas Bajamos acá Así que bajamos acá Ok ¿Dónde vamos? Ahí tiramos todos Ok Arriba, arriba Perfecto Hay que estar acá Tenientes Ventamos acá Ah, mira Mira, mira, mira En un tierno todavía Oh, oh Ahí va, mira, ahí va Ahí va la señora con la niña ¿Ya viste? Ah, ya, ya Ahí va, ya, ya Te voy a alcanzarte Pero es que este tío no corre más Está muy lento Está muy lento Está muy lento Ahí vamos Eso Oye, me recuerda No sé si juguete No hagado un jueguito en Play Play One Que se llamaba The Toy Story Ah, sí De pasar a misiones Estaba muy bueno, ¿verdad? Ok, señor Espinas No corres Señor Espinas No, señor Espinas Señor Espinas Ay, hay que subirte al chucu chucu Súbete al chucu 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 chen Yo voy soñando arriba del tren Chucu chucu Ahí está Chucu chucu Eso, chucu chucu Ahí, otra vez Vamos allá Mira Mira, mira, mira Acá Oh, otro salto Oh, otro Otro No Fuck Me quiero repetirlo de nuevo Venga, venga, señor Espinas Tengo que llegar a ese auto Si no estoy aquí cuando llegue Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está Ahí está Venga, venga Tirole esa Los tendederos Aquí son dibujitos de los niños Ahí, ¿verdad? Sí, güey Ahí va la mamá Ahí va la mamá Ahí va la mamá Encuentra la batería para el camión Abra y cierra la puerta Perfecto Hay una batería acá ¿Dónde? ¿Dónde vaquero? ¿Dónde vaquero? Dime vaquero Vaquero, ¿dónde? Dime vaquero Dime vaquero Ahí va Dime vaquero, chiquilla Ahí está vaquerito Oh, me golpeó la trompa Arriba Arriba Eso Perfecto Eso, ahí está Hay que ir Concentradictos Aquí está la batería Mira, aquí está la batería X Trata de arrojar esa cosa de allá No puede hacer daño Está, señor Espinas Ahí va Señor Espinas Madre Tanta fuerza tiene ese cabello Que veas, papá Ahí está Eso, ábrete 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 como las piernas de tu hermana Así Venga, vaquerito Vamos, vamos Ahí va la mamá Es que la mamá corre Venga, venga Se lo pulí, mira Con Fortnite, mira Eso ¿Ves? No solo en Fortnite Ahí Oh, mira que chiste Ah, no, madre No, no, no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Al cadero ¿Qué le pasó? No sé Señor Espinas ¿Qué me pasó? Váyelo, güey, qué pedo Ahí está Ahí está Ahí está, llama ese güey La Y dice para llamar Para tu compañero Oh, mira, mira Corre, corre Ah, te va guiando Es el bello La verdad me gusta Me hace recordar a mi infancia Cuando mi mamá me pegaba Del 8 que sigue, pues No lo estás mirando, pues del 9 Por eso Echar maquinitas No, pero mira, mira, mira Señor Espinas Señor Espinas ¿Ok? Udi, ¿qué hacemos acá? Udi Ah, te da la piñata, eso Ah, mira, mira, afuera monedita Como un marido Ah, mira, mira, mira El tirreza Son la última vez que los dinosaurios se quedaron atascados así Ok, aquí vamos Rápido, 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 rápido Eso Ah, sí, corre, mira, picho, muñequito No Ah, sí, sí, mira Ya se mueve, ya se mueve Está bien caliente Ahí está, salta Eso, perfecto Eso Ahora sí Está muy bueno este juego Mira, me empieza gustando, eh, Nevado Así que Voy a pasar la final Voy a pasar la final Así que mira, mira, mira eso Ahí está la batería, ahí está la batería La batería Venga, ¿cómo se llama? Es el fortachón, mira que no lo va a aventar La batería Ahí está Señor Espinas Su madre de Dios de eso, güey Perfecto, señor Espinas Voy a subir acá, dice Ajá Ahí está Ya, bueno Eso, Udi Ey, Udi, ¿qué le pasó por el vaquero? Ahí está, ahí está bajito No, yo quiero el vaquero, mano Presiona, dice Ahí está Ah, ahí está Qué buena, mira Eso Señor Espinas El fin es muy aferrado, ah, porque veo Mira, subió como en chinga, yo, que está gordito Oh, se resbaló, qué pedo Ahí está Ahí viene, mira Venga, venga, venga Vamos a escalar Oh, no, no Ah, mira, se resbaló Ah, te va a llevar él Oh, mira, mira, como la película, güey Qué chiquita está eso Ah, sí, es cierto Ahí va el carro Ahí va el carro Oh, ching Ahí, ahí va el otro muñequito adelante Tío, güey, está chido Sí Para derecha Oh, voy todo ebrio aquí, eh Está bien pedo Qué onda Ahí está Ahí está Voy, voy bien, voy bien Ahí va el carro negado Creo que si me deja Ya no voy a poder alcanzar Oh Si te dejas, se fracasa la misión Sí, sí, fallo la misión Ay, güey Ya va O sea, conciente, güey, chocotenta El deporteo está subiendo el barrio Ahí está Perfecto Ahí está Ahí está, ahí está Corre, corre, corre Ahí está Ah, yo puedo dejarlo, güey Este lado, este lado Venga, venga, venga Como que ya se quitó el ebrio Ya ve más Ya ve más concentradito Ahí está Venga, venga, venga ¿Por qué le falta? Ahí vamos, ahí vamos Sí, sí, sí Venga, venga, venga Oh Creo que hemos llegado, negado Hemos llegado Vichy, güey, esto está chido Ahí está, güey Eso Ahí se va en el carro Lo hemos pasado, negarín ¿En cuánto tiempo lo pasaste? Llegamos al señor Espinas Señor Espinas Llegó usted a su destino Y ahora llega La misión del negarín Mira, permíteme 30 puntos Opa Hoy vamos a ver qué pedo Ahí estoy Voy a utilizar el monito De Wiching, Wiching Vamos a ver si me queda Mira, el aeropuerto Ahí está No, no es Vox Like You Dice que es Vox Like You No, amiga No te quedas, porrón, amiga Te quedaría ser un rapero All my life Happy people to those things we see Eso sí es lo tuyo Un buen rapero Bueno, voy a seguir ahorita Este pinche alto ¿Cómo se llama? Vox Like You Vox Like You Corre, 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 corre Ese güey sí corre Mira A la madre A la madre Bueno, yo voy al red de aquel güey Venga Oh, oh, ¿qué hice? Bueno, bueno Sime, sime Voy corriendo Voy a tratar de agarrar todas las moneditas De ojo al señor Espinas Sí Ahí está Ahí va, ahí va, mira Corre, 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 pinche muñequito Ah, mira, me voy por acá también Al huevo Sí, yo creo que puedes tomar varios ataques Sí, güey, hay varios ataques acá Así que No solamente es solo un camino, güey Métele patas, no hagas ti Voy a romper, madre, mira, voy a todo lo que haga Eso, eso, eso ¿Veiste, güey? Voy corriendo a uno, dos, uno, dos, uno Allá va Ahí va, güey, me está haciendo Me está haciendo señas del fiche Sí, güey Mira la espina, güey Se salta Espérame, tío Espérame, güey, güey, güey A la madre Salta sobre el maletín Eso Baja por la cuerda Ah, güey, mira Ah, qué chido, mira, güey Ahí está, güey Eso No, no Echó el fuego del cuadro Ahí, medio, 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 medio Sí, sí, que estoy agarrando la moneda Eso Oh, 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 qué buena Como un mono Corre, 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 corre Y aquí brincamos tantito Otra vez Eso Mira, te estoy agarrando un buen de monedas, güey Sí, güey, sí, güey Está bien para que le den punto Para que le den punto Ah, Mínese Venga Pinchese, yo la espina De esa me adelantó mucho Sí, güey Es que el problema Es que no es el de perder el ojo Con el señor espina Si, güey No La misión fracasará Sí, de acuerdo O sea, ya va, ya va Mira, mira Espéreme, señor espina Voy a resbalar ¿Qué le pasamos? Se fue, güey Se quedó, güey Se fue a la chingada La meta está en la lista, dice Eso, güey Esa, la del botón Eso, el otro Ahí está Es que es el señor espina Está la que rollo Ah, güey Ah, güey Ah, güey Voy a la mitad Todavía Mira, güey Corre, corre, corre Recárate Este es muy loco Venga, mira Ahí va el box Box, digo, box Apresurémonos Eso no va a ir No, no, no tengo que seguir al güey No conozco el idioma Las costumbres Oh, qué buena, eh Bueno, bueno, cogear esto por acá Como un buen simio Eso Por acá Está chido, güey Está bueno, eh La verdad Mira, yo puta Agarré, no sé qué hice ahí Pero agarré algo, güey Sube, sube, sube Sube, sube Eso Ya Ya vas casi llegando, güey Ya vas casi llegando Aquí, qué caminazo Está la pelota ya Ah, mira Aquí hay más juguete A ver ¿Dónde tengo que dar acá? Ahí Ah, lo bonito Eso Ya, que se llegó Mira, la linchineta La morada La estoy arribando, güey La rompe madre, güey Qué pido Ya estamos en el avión, güey Mira Se cayó el señor de espinas No, mami Se cayó Corre, corre, corre Las pelotas, dice Ahí, ahí No No, güey Ahí voy, ahí voy No, mami El linchineta se vio, se mira Es caer Ay, ay, ay Abajo, dice Te marca, abajo No, pero No, mami Me estoy chocando Baja, baja, baja Baja, baja, baja No, güey Arriba, arriba, arriba Abajo, abajo No, lo que me está Lo que me está deselando Es que ya no choque, güey Sí, sí, güey Mira, qué chingón Baja No, no, mami El aire, güey Voy a perder Estoy chocando mucho, ¿verdad? Sí, güey Yo creo que sí, güey Ahí, güey Vamos, vamos Vamos, vamos Baja, baja Ah, la mierda Eso 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 Ahí voy a entrar, ahí voy a entrar Ahí voy a entrar Ahí voy a entrar En el hoyito Ahí está Eso no va a dar Qué buena Qué buena, qué buena Ahí vamos, ahí vamos Ah, otra Ya voy a dar la cabeza La muñeca, mira Eso, güey No, bájale Bájale, 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 bájale No, ahí voy a arriba Ahí voy el señor espinas Tengo qué Tengo qué Tengo que ir a ese pinche pendejo Que va ahí, güey Ya casi la meta está a la vista Diciendo Qué tanto pedo se mete, señores Sí Ahí está, güey Yo me metí por acá Porque vi moneditas Me quiero agarrar más moneditas Sí, 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 sí Ahí está La monedita A ver, voy a pasar Entre los pinches A ver, mira, mira ¡Ay! ¡Qué a huevo! Lo hicimos justo a tiempo ¿Ya? Ya, mira, en 4 minutos 32 segundos Logré la misión del señor espinas Bueno, amigos, hemos llegado Con el amigo Nigga Ahí Regalín pasó la misión Muy buena, ¿eh? Ya estuve entretenida La verdad ni sentí Cómo pasó tan rápido el tiempo Espero les haya gustado este video Sé que Vamos a ir cambiando de temáticas La verdad que vamos a ir probando De todo Aquí en Somos Cacahuates Así que si te gustó el video Regálame un like Nos vemos en el próximo video, amigos Yo soy WinWitcho Y el dedo Minecraft